La avioneta partió del aeropuerto Farfán de Tuluá y cuando sobrevolaba el cerro Nogales de Buga debió realizar un aterrizaje forzoso sobre la zona boscosa. El piloto logró pedir ayuda vía celular y en cuestión de minutos un helicóptero de la Fuerza Aérea emprendió su búsqueda. Dos horas más tarde llegaron al lugar, pero fueron atacados desde tierra con armas de largo alcance. Es un área de injerencia de las FARC, de la Lirio Torres y el tipo de armamento, no pudimos determinar qué tipo de armamento, pero posiblemente fue armamento largo para poder alcanzar a esa altura que volaba el helicóptero en el proceso de búsqueda. El helicóptero fue impactado con tiros de fusil, pero al final el estudiante de aviación, quien realizaba su primer vuelo, solo y sin instructor, fue rescatado luego de sufrir contusiones en cabeza y brazos. La aeronave, que no se incendió ni presentó mayores daños, quedó abandonada en el espeso bosque de la zona rural de Buga. Por tratarse de una aeronave privada, será una comisión de la Aeronáutica Civil quien se encargue de investigar los motivos de este accidente. Jaro Lozada, Noticinco, El Noticiero de la Semana, aquí en Telepacífico.